Francisco, la historia de un hombre libre y alegre. Si ustedes conocen cosas de la vida de Francisco, habrán oído hablar de que casi al final de su vida, Dios le dio como una señal muy especial, haciendo que llevara en las manos, en los pies y el costado, unas llagas como las que tuvo Jesucristo en su pasión. Pero este no fue un milagro aparatoso ni nada de eso, sino algo que da mucho que pensar. Seguramente les gustará saber cómo pasó todo esto, ¿no? Esa señal Dios se la dio a Francisco en el monte Alberna, cuando él estuvo allí viviendo una temporadita. Francisco tenía entonces cuarenta y tres años, y sólo le faltaban dos para morir. Él se sentía ya muy acabado y se olía que su muerte estaba cerca. Pero vamos a hacer la historia desde el principio. Un día iba Francisco con León de camino por la región de la Romaña. Pues mira qué ocurrencia esta de venirse desde Espoleto hasta acá. Tú no estás ya para estos trotes, hermano Francisco. Sabes que no estás nada bien. Ay, no me lo recuerdes, hermano León. Mira que si uno hace demasiado caso al cansancio que tiene, cada vez se va poniendo peor. Mucho es cuestión de la imaginación. Oh, se dice pronto, pero dieciocho años como llevas tú con tanto meneo como te has traído en ese tiempo, acaban con cualquiera. Y contigo también. Mientras Dios me dé un poco de ánimo y las piernas me sigan, quiero seguir andando. Mira, es que sé que por aquí, por donde el castillo de Montefeltro, hoy se va a armar caballero, un noble importante. Y por eso va a haber una fiesta. Vamos a esa fiesta, hermano León. No, si yo te digo que tú estás loco. Mira que meterse en los alborotos de una fiesta de esas. Siempre hay que aprovechar las ocasiones, hermano León. Y una fiesta de estas es de las mejores oportunidades de ver reunida a mucha gente y aprovechar entonces para hablarles. Además, siempre una fiesta es mejor que un entierro, ¿eh? Hay más alegría, ¿no? Bueno, vamos a la fiesta de Montefeltro. Como decía León, Francisco ya estaba muy mal de salud. Aquellos 18 años de andanzas para arriba y para abajo, visitando 4 y 5 pueblos en un día y además la vida de tanta pobreza que llevaba, le habían ido acabando el cuerpo a él que no fue nunca mi fuerte. Pero Francisco no se rendía hasta que Dios quisiera rendirlo. La plaza de Montefeltro, alrededor del castillo, era una fiesta de colores, de música, de alegría. Todos, los nobles, los campesinos, todos estaban reunidos para bailar y cantar durante varios días. Porque aquellas fiestas duraban varios días. La gente era muy incansable en estos jolgorios. Cuando vieron llegar a Francisco y a León se alegraron mucho. En toda aquella región conocían bien a los franciscanos y les querían. Y la gente siempre le decía a Francisco que les hablara, que predicara algo. Esta vez también lo pidieron. Y él lo hizo y se alegró, porque eso era lo que iba buscando. Y ya saben lo que a mí me gustan las fiestas. Me gustan desde que nací, creo. Por eso me enteré de que había una aquí en Montefeltro y no me la quise perder. Ya saben ustedes que el primer milagro que hizo Jesucristo lo hizo en una fiesta. En la fiesta de unas bodas. Como para enseñarnos que donde hay alegría verdadera y contento, allí quiere estar él presente. Lo que sucede es que en la vida no todo es fiesta. Hay momentos duros, difíciles. Y para ellos hay que estar preparados. Si las fiestas nos hacen olvidar con egoísmo el dolor y las pruebas de la vida, de nuestra vida y de la de tantos hermanos que sufren, pues tenemos que tener cuidadito. Francisco habló un ratito a la gente de allí y después se quedó conversando con muchos de los que conocían aquel lugar. Había en Montefeltro un noble importante que hacía tiempo que tenía ganas de conocer a Francisco y que cuando vio que venía por allí pensó, esta es la mía, tengo que aprovechar para hablar con él. Soy Orlando de Cius y de Casentino, hermano Francisco. Uy, qué nombre tan largo. Con esa tira de apellidos debe ser usted alguien importante por estas tierras, ¿no? Sí, lo soy. Y de esa importancia es de la que quería hablar con usted, hermano Francisco. Tengo muchas cosas en mi vida que me gustaría revisar. Y ahora estando usted aquí, me gustaría aprovechar. No sé, usted me da confianza. Estará usted invitado a comer en la fiesta del castillo, ¿no? Sí, sí, pero no importa. Prefiero que hablemos. Señor Orlando, no se pierda esa comida, que fiestas como esta se ven muy pocas veces en la vida. Vaya para el castillo y esté en todas esas ceremonias. Pero quiero hablar con usted. Ya hablaremos. Yo voy a visitar a varias familias campesinas, amigas mías, que están por aquí. Cuando acabe la comida en el castillo, búsqueme por la vega. Yo estaré en una casa o en otra. Pero no se pierda la fiesta. Al terminar la fiesta, ya de noche, Orlando buscó a Francisco para poder hablar con él. Mi vida está llena de errores, hermano Francisco. Francisco, serán los años que me caen encima y me pesan los que me hacen ver. Cada vez tengo en esto más claridad. Me gustaría contarle a alguien todo lo injusto que he sido. Todo el bien que he dejado de hacer pasando de largo. Los años enseñan mucho. Yo me siento tan bien bajo el peso de ellos que me doy cuenta, Orlando, de todo el montón de cosas que podría haber hecho y no hice. Mientras más nos acercamos a la luz de Dios en la muerte, nos damos más cuenta de los sucios que estamos. Casi tenemos la misma edad, Francisco. Y qué distinta tu vida de la mía. Yo he oído contar cosas buenas de ti. Tú también naciste en una familia llena de lujos y comodidades y supiste renunciar a todo eso. Yo he tenido que llegar a viejo para comprender que nada de ese dinero ni de esa fama sirven para hacernos en realidad felices. Otros llegan más tarde. Mi padre solo en la muerte comprendió, por fin, que el dinero se queda aquí y que nadie se lo lleva a la otra vida. De eso, más pronto o más tarde, todos nos damos cuenta. Dale gracias a Dios, chico, de que tú lo hayas comprendido ahora. Estás a tiempo de enderezar la mata y todavía puedes dar buenos frutos. Te tengo que contar, Francisco. Ay, pues cuenta. Cuenta que yo te oigo. Estás cansado, ¿verdad? Ya hace un tiempo que siempre estoy cansado. Los años también le hacen comprender a uno que la máquina dejará de funcionar un día u otro. Orlando de Kiusi de Casentino le fue contando a Francisco su vida, sus cosas mal hechas, sus ganas de enmendar todo aquello. Fue un día bueno aquel en Montefeltro, sobre todo por el encuentro entre Orlando y Francisco. Al cabo de unos días, Orlando fue así saber a Francisco y a sus amigos. Estuve arreglando unos asuntos para tenerlo todo listo y poderte decir, Francisco, que tengo una sorpresa para ti. ¿Una sorpresa? Me dijiste en Montefeltro que estabas cansado, que no te sentías nada bien. ¿Por qué no pasas una temporadita de descanso? Te vengo a ofrecer un monte de mi propiedad, el Monte Albarna, cerca de mi castillo. Allí podrías reponerte. Hay un silencio impresionante y el clima es muy bueno. Hay bichos en ese lugar, caballero. ¿Bichos? No, 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 no creo, hermano León. ¿Y es muy solitario aquello? Es un desierto. Maravilloso, entonces. Es una fuerte tentación esta que me ofrece, Orlando. Pasar allí unos días en silencio, rezando. ¿No hay ladrones en esa región? Guardo un mal recuerdo de otro monte. ¿Ladrones? Ah, no, por Dios. Miren, lo mejor sería que ustedes fueran a ver el terreno a ver si les gusta. Puede ser una magnífica temporada de descanso, Francisco. Y Dios también quiere que descansemos. ¡Gracias! ¡Gracias! León y Bernardo fueron a los pocos días a ver cómo era que el Monte Alberna, que el caballero Orlando, les ofrecía para que Francisco y ellos descansaran allí. Y a ver, hermano León, ¿lo qué es esto? Bueno, muy buen lugar, eso sí. Creo que Francisco necesita un buen descanso después de tanto trajín. Para mí es una inmensa alegría poder ofrecerles este lugar. Ahora, si lo aprueban y ven que es bueno para él, díganme dónde quieren que mis hombres le construyan una o varias casitas para ustedes. Y en pocos días ya podrán venirse para acá. Oh, no, eso no es necesario. Nosotros mismos, sin nada de tiempo, nos podemos hacer la casa, caballero Orlando. Pero es mucho trabajo. No es necesario. Mis hombres podrían... Nosotros somos expertos en levantar unas chozas de paja y de cañas que aguantan bien. Viviremos en casas así. No es necesario que se moleste. Pero podríamos hacer ya de una vez una casa más grande, más cómoda. Allí descansarían mejor. Usted no conoce bien a Francisco, caballero Orlando. Él acepta su monte porque no le queda más remedio que reconocer que está muerto de cansancio y muy enfermo. Pero más nada, más nada. No, hermano León. Más nada, más nada. Le agradezco a Orlando este ofrecimiento. Sé que necesito descansar. Pero no vamos a irnos de vacaciones ni nada de eso. Vamos a buscar silencio para rezar mejor, para pensar mejor. Pero más nada, más nada. Y para el monte Alberna se fueron Bernardo, León y Francisco. A Francisco le encantó aquello. Solo de verlo le pareció que ya se sentía mejor. La verdad es que ha sido muy buena la idea de Orlando. Ha dicho, hermano Francisco, que como él vive muy cerca de aquí, que cualquier cosa que necesitemos, que bajemos a avisarle. Que no quiere que nos falte nada. Pero si nada nos va a faltar. Hay árboles con fruta, hay un arroyito ahí cerca, tenemos estas chozas de paja. Hay silencio. ¿Qué más queremos? Los días pasaban tranquilos, en mucho silencio. Y como ya había imaginado Francisco, nada les faltaba. Francisco se pasaba la mayor parte del tiempo paseando por el campo, hablando con los hermanos pájaros, las hermanas flores y las hermanas nubes. Y más que con nadie, hablando con Dios. Cuando ya llevaban varios días allí, el día de la fiesta de la Santa Cruz, Francisco, que se levantaba antes de que los gallos empezaran a cantar, estaba rezando en un rinconcito del campo, debajo de una mata. Señor, sé que no me queda mucho tiempo de vida. Tengo ganas ya de ver tu cara. Aquí, en este campo, todo me está recordando tu rostro. Todas las cosas hablan de ti. Mi Señor Jesucristo, he tratado, y ya ves qué mal me ha salido, de vivir como viviste tú, de anunciar lo que anunciaste tú, de luchar por lo que tú luchaste. Ahora, que ya veo cercano el tiempo de morir, me gustaría sentir en mi cuerpo el dolor que tú sentiste en la muerte. Quisiera sentir en mi corazón lo que tú sentías cuando tu vida se estaba acabando. Francisco estuvo rezando así durante mucho, el tiempo. Repetía lo mismo y lo mismo. Después se quedó callado. Francisco, pongo en tu cuerpo las llagas de mi pasión y de mi muerte, para que así te parezcas un poco más a mí. Al cabo de un ratico ya había salido el sol. Francisco, como que se despertó, aunque no era que estuviera dormido ni nada. entonces miró y vio que tenía unas heridas en la palma de cada mano. Y lo mismo en los pies y en el costado también. Y resultaba que aquellas llagas le dolían, pero le daban alegría. las dos cosas juntas. Pero, ¿qué es esto? Señor, ¿qué es esto? Pero, pero, ¿cómo han sido? las mismas señales que tú tuviste en la cruz. ¿Pero por qué a mí? Gracias, señor. Yo no merezco nada de lo que tú has hecho conmigo. Tampoco esto. Francisco estaba asombrado, agradecido. No sabía qué pensar ni qué hacer. Aquello que sucedió con él fue como una señal que le quiso dar Dios. Dios en cada tiempo usa unas señales distintas para demostrarnos que él está muy cerca de nosotros. En la época de Francisco, una señal como esta de las llagas, la podía comprender muy bien la gente. Entendían qué quería decir Dios con ella. A nosotros ahora nos parece un poco rara y no la entendemos bien. Pero la gente de aquel tiempo tenía una mente en algunas cosas muy distintas a las nuestras. Porque Francisco había luchado como Jesucristo por la verdad, por la justicia, por la libertad, porque había estado del lado de los pobres y había dedicado todo lo que tenía a anunciar el Evangelio. Por eso Jesucristo le quiso hacer el regalo de que fuera a encontrarse con la hermana muerte, con las señales de la pasión en el cuerpo. Pero aunque Francisco entendía todo esto, estaba tan asombrado y tan impresionado que no sabía ni qué hacer. ¿Y qué voy a hacer yo? Bernardo, León, los demás después, no les cuento lo que ha pasado, si ni yo mismo sé cómo. Será mejor que me quede callado y me guarde esto solo para mí, al Señor en que Dios me mete. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que hacer con este regalo que me has hecho. Los invitamos a escuchar el próximo capítulo de... Francisco. Una producción CERPAL Escrita por María López Vigil La producción CERPAL 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 La producción CERPAL